El otro día estaba caminando por Roblox y justamente me puse a pensar qué pasaría si creáramos un evento de fanarts. La verdad estaría bastante loco, pero me di a la tarea para poder elaborarles un video en el cual iban a poder ganar 3 personas directamente a Roblox también para poderse comprar cosas en la tienda. Y que de esa manera ustedes pudieran crear o más bien imaginar el cómo podrían dibujarme a mí en cuanto a alguna temática ya sea de caricaturas o de juegos. Y también de esa manera ustedes también pudieran desarrollar su imaginación a tope. Y es que a mí me complace invitarlos en esta ocasión al primer concurso oficial del canal de fanarts chicos. Es así como lo oyen chicos, el primer concurso de fanarts. En esta ocasión la temática va a ser libre, no va a haber algún modo en especial. Lo pueden basar en cuanto a mi skin de Roblox, de Fortnite, del juego que ustedes quieran. Pero eso sí chicos, tiene que ser un dibujo. Y bien pues el concurso ya fue. El video como ustedes verán tuvo bastante apoyo. Y la verdad es que estoy más que agradecido con todos ustedes por participar en este tipo de dinámicas. Pero bueno, sin más contratiempo, por aquí les dejo mi reacción chicos. Y no olviden suscribirse si no lo han hecho. También vayan a seguir a mi canal de Twitch que en el mes de julio vamos a comenzar ya con los streams aún más seguidos ahí. Y pues bueno chicos, gracias a todos y síganme también en Instagram. Chao. Ok, ok, ok. Antes de otra cosa quiero darles la bienvenida chicos. La verdad es que en verdad les agradezco por la cantidad de apoyo que tuvo el video. Y pues bueno, procederemos a reaccionar a los dibujitos que me hicieron. Y también a unos cuantos dibujos que tenemos en el grupo de Discord. Recuerden que pueden seguir compartiendo sus fanarts en el canal de Discord. O si no enviármelos ya sea por alguna de mis redes sociales. Y pues nada chicos, vamos a comenzar. Ok, comencemos por el primero. Es un dibujo hecho en tablet. La verdad es que bastante guapo. A ver, a ver. Si no quedo dentro de los finalistas. Pero honestamente me gustó porque se tomó el tiempo de poderlo hacer. Y bueno, el de en medio supongo que soy yo. A ver, pasemos con el siguiente. Ok, la verdad es que bastante guapo el siguiente. Me dibujaron con una sonrisa un poco creepy. Creo que la mayoría se enfocó en mi actual skin de Roblox. Que la verdad está bastante guapa. Y las gafas, ojo ahí, eh. Facheritas. A ver, vamos a continuar con el siguiente dibujo. Este dibujo fue de Wendy. Y la verdad es que la moneda de chocolate que está arriba. Está bastante guapa. Bueno, yo quisiera una, la verdad, eh. Y el dibujo, a ver. Este fue hecho a mano. Con colores. La verdad es que se tomó bastante detalle. Estoy hasta el fondo y con el color que me gusta, que es el morado. Eso le da bastantes puntos. Pero bueno, a ver, vamos a poner con el siguiente. Este la verdad es que me gustó. Bueno, es que aquí, es que aquí me hicieron como un personaje de terror. O sea, a ver, a ver. Es que cuesta un poco de trabajo. Pero dice ahí, Javis Criminal, madre mía. Un personaje de terror soy yo ahora. Este, este que a continuación vemos. La verdad, me gustó muchísimo. O sea, se tomaron bastante detalle en hacerme. Honestamente, está bastante, bastante guapo. Yo lo agradezco. Ojo, este fue hecho a lápiz tal cual. Hubiera tenido color. Yo creo que quedaba en primer lugar. Este se llevó el segundo lugar. Pero la verdad que bastante guapo, eh. Me gustó el diseño sobre todo. De este, de este. Bueno, bueno, bueno. La verdad que al principio nos costó trabajo al equipo y a mí. Saber si este lo habían hecho. Lo había hecho la persona. O si era de internet. Y es que la verdad pedimos el boceto. Y por aquí se los voy a dejar. Pero la verdad que bastante, bastante guapo. O sea, se basaron en cuanto a mi skin de Roblox. Y en cuanto a mí tal cual. O sea, literal. Pero me gustó, me gustó, me gustó. Y no por algo se llevó el primer lugar dentro de, dentro de los fanarts. En el siguiente continuación. Lo hicieron a mano, tal cual. Con colores. W.liker con colores. Y W.liker con morado. Porque bueno, saben que el morado es mi color favorito. Y bueno, la verdad que me gustó bastante. Yo aprecio bastante cuando lo hacen a mano. Porque directamente sé que les tomó... Les tomó tiempo e imaginación y demás. Y la verdad lo aprecio, la aprecio bastante, chicos. Vamos a ver el siguiente, chicos. Este también que bastante guapo. Me gustó bastante, eh. Más por el diseño de colores y el cómo me hicieron. La verdad es que me gustó. Y también ahí, antes de esto, todavía no llegamos a los mil suscriptores. La verdad que con esto... Bueno, ya se veía venir lo que seguía con los suscriptores. Yo la verdad agradezco a todos los que se suscribieron. Y siguen compartiendo el canal para que se sigan suscribiendo. Y así podamos llegar aún más lejos, chicos. Muchísimas gracias. Y aquí las gafas blancas. ¿Qué les digo? Se basaron mucho en mi skin de Roblox. Este, al parecer, es como una chamarra. Igual luego tal vez la saquemos. Ojo, de este es como una playera. Me da ideas, me da ideas. El cabello se parece un poco al mío en la vida real. Realmente, la mayoría, mi cabello se parece al que tienen ahí. Las gafas también. El diseño de la playera. Pero me dejaron sin mano, ¿no? Ay, no, no, no. Pero la verdad que es bastante guapo. El siguiente, madre mía. Soy yo, enfrente de mi monitor, con un teclado y mouse gamer. Se ve luego luego con RGB, claro que sí. Ehm, viendo a los suscriptores. Y tiene copyright el dibujo. Eh, soy un Javi Stick. Ja, ja, ja. Ay, no, no, no. Y tengo un micrófono. Bueno, o sea, mi micrófono es de diadema. Eh, en los directos, claro, ¿no? Ahorita es con un micrófono tal cual. Pero, bueno, a ver, se da la idea, ¿eh? Ojo, este, este. Me dibujaron con un... Como con una galaxia. No, bueno, a ver, ¿qué es esto? Bueno, son estrellas, ¿no? Eh, yo. Robux, gratis. Bueno, Robux gratis para todos, me dicen. Eso es un mensaje subliminal, creo. A eso se le llama estrategia. El siguiente que fue como una postal. Tiene el color morado y estoy yo. Pero creo que me quitaron la boca, ¿no? O, o bueno, al menos eso se alcanza a ver. W.liker. Bastante guapo la... El color morado. No, ojo, también que el siguiente está guapo, ¿eh? Me hicieron a lápiz tal cual. Javi. Uh. Y... E igual. Diseño de Roblox. El cabello me hicieron un poco penqueto. Pero, la verdad, bastante guapo, ¿eh? Y creo que la mayoría me dibujan esas gafas como facheritas, ¿eh? Creo que quieren que las ocupe en la vida real. Creo que en este tenemos como una entrada triunfal con un fondo de colores. La verdad es que me gustó. A ver, no entro dentro de los fanarts tal cual, pero me gustó, me gustó, ¿eh? Madre mía, no. Creo que el fondo no le favoreció a este fanart. Ah, me dejó un poco calvo, la verdad. ¡Calvo! A ver, que este me gustó. O sea, tal cual no es un pixelart, pero estaba guapo. Que dentro de los finalistas. Y, bueno, aquí me dejaron con los pelos para arriba. A ver, de este me gustó, pero luego no entendí todo lo demás que había. Y yo dije, ¿cómo, cómo? ¿Quiénes son los dos chicos de ahí abajo? Javi Kawaii It's Real. O al menos eso parece. Me dibujaron bastante... Bueno, aquí no fue dibujo, aquí fue hecho creo que en una aplicación. Y creo que estoy muy kawaii, excesivamente kawaii, chicos. Chicos, por si se preguntaban si iba a salir mi skin de Fortnite, esa es mi skin de Fortnite. Me parezco un poco a Mickey Mouse en la cara, pero esa es mi skin de Fortnite, chicos. No se los quería decir honestamente, pero saldrá próximamente en la tienda. Comprenla con el código WLICKER en la tienda, chicos. Este que la verdad es bastante guapo, ¿eh? O sea, lo dibujó, luego lo recortó, dibujó, recortó, dibujó, recortó. Y él toma agua. Del patrocinador oficial, que no es patrocina absolutamente nada, pero siempre está ahí. La verdad que me gustó, ¿eh? Este que fue como un pantallazo de los mil suscriptores se ve bastante realista, ¿eh? De hecho así se veía cuando llegamos a los mil. Bueno, durante unos días porque no subía en el contador. No sé por qué. Creo que YouTube a partir de los mil ya considera como que es un poco distinto. No entiendo bien el algoritmo, pero así funcionó. Y este que era mi skin en Funky Friday. Bueno, siempre me equivoco en el nombre, pero bueno. Era en ese juego. En el que soy buenísimo, por cierto, claro. Pero bueno, por aquí vamos a dejar el videíto. La verdad que bastante guapo. En verdad aprecio mucho los dibujitos que me mandaron. Me los quedé, claro que sí. De hecho, preferí sacarlos en un videíto. Y a continuación verán en el Discord como es que nos envían los dibujitos. Síguenos mandando ahí y a lo mejor hagamos una compilación próximamente de nuevo. Y también se viene el especial para noviembre. Pero bueno, esperen el video hasta que salga oficial para que de esa manera se enteren chicos. Sin más por el momento agradezco a todos los que se quedaron hasta el final del videíto. No olviden dejar su bonito Nike. Compartirlo con todos sus amigos para que así de esa manera pueda llegar el contenido y crecer el canal aún más. También unirse al grupo de Discord. Seguidme en Instagram que es importantísimo chicos, si tienen claro. Y pues nada chicos, agradezco sus dibujitos en verdad. Que lo agradezco muchísimo. Tan bien todo el apoyo que dan. Y pues bueno chicos, por aquí les dejo. Dicho todo esto, nos vemos en un siguiente videíto. Y hasta la próxima. Chao.